Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. La reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va. Y termino con lo siguiente, no traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios, se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella, el tiempo dirá. Asamblea, honorable Asamblea. ¡Explico! ¡Explico! ¡Explico!